Iniciamos con el Centro de Capacitación en Política de Gestión Fiscal que entregó los diplomas a 249 egresados del curso de Introducción a la Administración Financiera del Estado. Los egresados recibieron el curso durante el periodo marzo-mayo en la sede del centro. Seguimos con la primera muestra de cine medioambiental dominicana que se presentará del 8 al 11 de septiembre en Santo Domingo y Santiago. El propósito es que sirva para hacer conciencia sobre la preservación del medioambiente y la problemática que enfrenta la ecología mundial. Las proyecciones de esta muestra serán en el Auditorio de Funglode, la Biblioteca Pedro Mir de la UAS y el Centro Cultural Español de Santiago. Bauham Radio es la primera emisora con el sistema de enseñanza gratuita del idioma inglés. Es por la 102.5 desde la cual un grupo de profesores enseñará el idioma con un contenido que va desde la gramática hasta el nivel de conversación. Y finalizamos con el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez que inauguró una unidad de hematocología en Sedimat Plaza de la Salud. El departamento es un espacio que ofrece tratamiento adecuado para enfrentar todas las etapas del cáncer. Elisa Bencarnación, Informativos, Teleantillas.